Ángel Gamborino dice, no entiendo cómo enfocan su retórica en apartarse de la escuela o del sistema, pero siempre parametrizan el aprendizaje de sus hijos en grados escolares, graduarse, primaria o secundaria. Ok, Ángel, en el ámbito de la desescolarización hay muchas tonalidades, especialmente hay familias muy nuevas o familias que sí prefieren una desescolarización física, pero más escolarizada académicamente. Y esto es el caso de muchos homeschoolers. En mi caso, por ejemplo, que soy homeschooler radical, ni siquiera seguimos un currículum ni nada que siga el estándar tradicional del sistema. Entiendo cuál es tu punto, pero digamos que siempre hay en la familia o la comunidad desescolarizada muchas tonalidades de desescolarización y no hay ninguna correcta ni incorrecta. Cada una depende tanto del contexto de la familia, de las necesidades de la familia, de las necesidades y objetivos del mismo niño. Entonces no se trata ni de criticar ni de apoyar a una sola. Así como hay familias que buscan escuelas cristianas, católicas, sin ninguna filosofía religiosa. Así sucede también en el mundo homeschooler. Los que no creemos en el sistema no somos muy afines a los currículums y no los seguimos. Y de ese extremo está el otro, los que desescolarizan y necesitan estos parámetros. Ahora, incluso los homeschoolers radicales, aunque te quieras salir del sistema, el sistema de alguna manera te sigue jalando un poco para funcionar dentro del sistema. Por ejemplo, mis hijas en particular, cada una de ellas tiene algunas inquietudes y necesidades y deseos de o querer estudiar o física o matemáticas o alguna licenciatura, ingeniería. Aun y cuando están en un sistema totalmente radical, tienen que pasar sus exámenes y ser graduado de línea, de secundaria, de preparatoria. Y por qué no, si lo han hecho y han tenido que completar sus exámenes y han tenido que completar su, digamos, escolarización o su certificación oficial, también festejarles esos pequeños logros. Y finalmente, dentro de todo esto, va también un poquito parte de la graduación. Sí te quiero decir que, por ejemplo, mi hija, que acaba de graduarse de secundaria del INEA con un solo examen, cuando le dije, vas a participar en la conferencia, no solo vas a dar la plática, sino también vas a participar en la graduación. Le hizo mucha ilusión que iba a tener un birrete y me dijo, ma, voy a tener graduación. Esta parte que los homeschoolers, con la que fantasían muchísimo y tienen cierta ilusión de no perderse, bueno, es eso. También aplaudirles esos pequeños logros y a lo mejor si ellos lo idealizan de una manera más tradicional, ¿por qué no hacerlo? No se trata ni de desechar ni de enviosar, digamos, una actividad, ¿no? Simplemente eso. Realmente ese es el punto de la graduación, no es que nos vayamos a la escolarización, sino que el punto principal es darles algo lindo, un momento bonito, por todo el esfuerzo que hicieron, que lo logramos, porque podemos decir los papás, lo logramos. Lo logramos y nos graduamos incluso sin el sistema o sin el sistema estándar tradicional. Y por eso cuando sea la graduación van a pasar los papás con ellos, se les va a entregar el diploma, porque de verdad ellos hicieron un trabajo, aprendieron a ser autodidactas, aprendieron a investigar. El trabajo que ellos hicieron tiene mucho valor. Por eso este año decidimos hacer la graduación. Está padrísimo. Dice Ángel, pone pulgar hacia arriba y dice, ok, me queda más claro así. ¡Oh!